Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Rock Privado, con Guillermo Martínez. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. Gracias por ver el video. 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 tenemos este programa como podcast en iHeart, en Spreaker, en Apple Podcast y también dentro del canal de Radio Web en Spotify ahí también tenemos los playlists Rock Privado 2019, 2020 y 2021 no se olviden de darle seguir para escuchar un montón de música con lo mejor de cada uno de esos años y desde finales del año pasado empezaron a hacerle mucha publicidad muchos rumores, muchas imágenes en diferentes redes sociales que sugerían que el Liquid Tension Experiment se iba a volver a juntar para editar un tercer proyecto más de 20 años después de que sacaran los primeros dos creo que en realidad no lo esperábamos no sabíamos que se iban a volver a juntar Mike Pornoy, John Petrucci, Jordan Rhodes y Tony Levin entonces para todos fue una gran sorpresa volver a ver a todos estos grandes maestros a este gran proyecto editando una nueva producción que se llama LTE es decir Liquid Tension Experiment 3 y que musicalmente no varía mucho con aquello que hicieron a finales de los 90 finalmente no es el objetivo, es decir, no tratan de tener una evolución musical sino que es uno de estos proyectos en los que la intención es mostrar la gran capacidad técnica que tiene cada uno de ellos entonces el T3 es la tercera producción del Liquid Tension Experiment escuchamos el track Hypersonic que fue uno de los sencillos que manejaron desde hace algunas semanas y lo que viene a continuación se llama Liquid Evolution la exploitation Hypersonic y lo que viene a continuación Que distraction y lo que viene a continuación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Are you ready? Gracias. Rock. Rock Privado con Guillermo Martínez Minuti. Estética musical para los más arriesgados. Rock Privado. Rock Amén. 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 Gracias por ver el video.